Buenas tardes, cuando son ya prácticamente las dos menos cuartos del mediodía y ha finalizado esta exaltación con motivo del 25 aniversario de Armandeico Freya Nazareno del Santísimo Cristo de la Humildad en su presentación ante el plato y Nuestra Madre y Señora de Consolación y Esperanza, nos encontramos con dos de sus protagonistas, aunque como bien ha dicho antes nuestro párroco, don Juan Vicente, los protagonistas hoy son el Señor de la Humildad y Nuestra Madre, Consolación y Esperanza, pero también lo son ellos, los dos exaltadores, Pedro Alanceves y María Alanceves. Muy buenas tardes. Buenas tardes. En primer lugar, bueno, felicitaros porque la verdad ha sido muy emotiva y has hecho un breve resumen de estos 25 años de vida de esta hermandad. Sí, bueno, intentar reducir 25 años en poco más de media hora era un poco complicado, pero bueno, hemos intentado dar las pinceladas para que todos los asistentes pudieran tener una idea de lo que nosotros hemos vivido durante estos 25 años. ¿Cuándo se cuajó esta idea? ¿Cuándo lo comunicó la hermandad? Bueno, nosotros empezamos con el coro, como he explicado en la exaltación y fue, era cuando terminábamos de cantar, siempre nos fijábamos en la mirada del Cristo, esa imagen que nos cautivó y que a partir de ahí empezamos con el proyecto que todos ya sabemos. Es muy difícil exaltar a una imagen y más cuando se quiere, cuando se lleva tan adentro como la llevas tú. Bueno, pero nosotros, el Cristo y la Virgen viven a diario, viven a diario con nosotros. Ellos son los que nos ayudan a levantarnos, los que nos ayudan a acostarnos y los que nos ayudan en nuestro caminar diario. Con lo cual, hablar de tu madre y de tu padre es lo más bonito que hay. Pedro, ahora tienes otro pregón, el de la Semana Sonta. Sí, bueno, eso es gordo también. Quería terminar este para empezar el otro y, bueno, todavía quedan unos pocos meses, pero estoy muy, muy ilusionado porque para mí terminar con el periodo de la agrupación y culminar con el pregón de la Semana Santa de Montoro, que creo que es uno de los honores más grandes que puede tener un montoreño, pues la verdad es que estoy muy ilusionado porque se disfruta muchísimo tanto el día que lo dices como el día que lo hacen. María y yo hemos disfrutado muchísimo haciéndolo, que muchas veces piensas que puede ser la parte más… pero, sin embargo, nosotros hemos disfrutado muchísimo haciéndolo. Felicidades, enhorabuena a los dos por esa buenísima y magnífica exaltación y, bueno, pues voy a disfrutar del día y de las felicitaciones. Muchas gracias. Bueno, pues ahora vamos a pasar a entrevistar al hermano mayor presidente de la cofradía, a don Pedro Soriano, que está aquí con nosotros. Bueno, en este año, Pedro, lleno de actos, conectemos este 25 aniversario de la hermandad que comenzaron. Pues comenzamos en noviembre con la presentación del cartel, que tenemos puesto ahí en la parroquia el vinilo y nada, pues ahí seguimos, poco a poco. ¿Cuáles han sido los actos que ha habido hasta ahora y cuáles quedan? Pues todos tuvimos el certamen que hicimos aquí en la Plaza de Abasto con las bandas aquí de Montoro, luego hemos tenido la conferencia de Miñarro y, bueno, la Semana de la Virgen, que ya lo hemos realizado, la exaltación de Pedro y su hija. Y ya, pues, tenemos que seguir preparando cosillas, tenemos el boletín ahí que se está imprimiendo, prácticamente, y una exposición y luego los cultos extraordinarios ya para finalizar el año. ¿Y la salida del Aymán del Cristo? Bueno, la salida no la van a salir a dar, será un viacruz y que tenemos que darle forma. Todavía no lo tenemos ahí que ir poco a poco, estábamos con esto. Y ahora, pues, nada, empezaremos la reunión para preparar aquello. ¿Y aunque todavía quedan muchos proyectos para la próxima cuarema y Semana Santa? Bueno, proyectos seguir con la hermandad, trabajando todos los días y ya está. Y para que siga, por lo menos, manteniéndose y creciendo poquito a poco. Bueno, enhorabuena por estos 25 aniversarios. Enhorabuena por el magnífico altar de culto que hemos podido ver hoy. Y, bueno, hoy, hasta las 2 de la tarde, todavía estará nuestra Madre Señora de Consolación Esperanza en Besamanos. Muchas gracias y volvemos dentro de unos braves días con, como ya está adelantado, este nuevo programa que realizará la televisión local montoreña, como se llamará Epora Viva.